Música Andale wey, no te detengas Que los van a echar los perros ¡Casi los oigo! Yo ya no puedo No puedo ni respirar ¿Qué noticias me tienes? ¿Ya los encontraron? En eso estamos A más tardar en esta tarde Le llevamos sus cabezas O lo que queda de ellos Pues más te vale Ya apagas ese garro ¿Qué no ves que aquí tenemos químicos Que son muy involátiles? Aquí no pasa nada Te vas a dar una quemazón Que ni Dios Padre te la va a quitar ¿Qué es lo que pasa? Algo salió mal con el negocio Del Chayote y del Chemo ¿Qué pasó? Se les quemó la mercancía Y se pelaron para la sierra Este par de estúpidos ¡Vayan por ellos! ¿Querán les está ayudando? Te veo preocupado papá ¿Qué tienes? Solo estaba pensando Que a tu tío Se le estaban saliendo Desde el Guajal los problemas Habla claro Para entenderte estúpido ¿De qué hablas? Explícate mujer No lo sé Solo sé que se quemó todo Pero ellos no aparecen Por ningún lado Bueno entonces ¿Para qué vamos a esperar A que Cherán Nos solucione los problemas? ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué propones? ¿Qué está pasando contigo Que no llega la mercancía? No te preocupes Tuvimos un pequeño retraso Él no tiene la culpa De los problemas de mi marido No lo hagas Por favor Lo que quiere León Es recuperar su mercancía Yo que pensé Que me iba a morir Diferente en un abandacero Malgo Pueden traicionar Porque hay muchos malandrines Que lo ajen o desearán Lo agarraron cocinando Y por no hallar evidencias El caliente lo soltaron La policía no ha podido Hallar la jaula del gallo Se la pasa acá el modesto Este compa Michoacalo Le gusta vender a Vibra Le gusta vender a mi amo La cosa es sacar billetes Pa' andar en carro del año Déjame decirle que Casi se queda Sin sus empleados estrellas ¿Qué le parece eso? ¿Estrellas? Por su culpa Se me fue una fortuna En drogas Si serán estúpidos Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn